Con una cerrada ovación de pie, cerca de 700 personas aplaudieron el concierto del mariachi mexicano El Dorado y la Orquesta Filarmónica Alemana Sibelius en el Iberoamérica Institut en Berlín. Fue la primera vez que sucede un concierto conjunto de mariachi con orquesta filarmónica en la capital alemana. La intención fue mostrar que la música de mariachi tiene un valor y un grado de dificultad que puede ser tanto o más que algunas de las composiciones europeas. Fue un experimento musical del Instituto Cultural de México en Alemania, al que fueron invitados el Instituto Cultural Español Cervantes en Alemania y el Instituto Alemán Iberoamérica Institut. Con tantos instrumentos, los arreglos muy bonitos, adaptados a la música del mariachi, desde luego que enriquece. Musicalmente es lo máximo. La Orquesta Filarmónica Sibelius, bajo la dirección de Sven Schelling y el mariachi El Dorado bajo la batuta de Víctor Ibáñez, interpretaron en conjunto melodías como Guadalajara, Qué bonita es mi tierra, El son de la negra, La llorona y Cielito lindo, entre otras. Al término del concierto, el director del mariachi El Dorado, Víctor Ibáñez, fue además galardonado por la Embajada de México en Alemania, por difundir la música mexicana en forma exitosa desde hace 25 años. Con información e imágenes de Olga Borobio, corresponsal en Alemania, Notimex. ¡Gracias!